¡Suscríbete! Sean todos cordialmente bienvenidos a Pantana Indiscreta, que hoy se vuelve a vestir de música. Recuerdan aquel programa que hicimos sobre Cándido Camero, una figura cenital de la tumbadora, de la percusión cubana en el jazz y en la música de los Estados Unidos en general. Bueno, esto tuvo un antecedente y fue nada más y nada menos que Chano Pozo. En 1987, Rebeca Chávez hizo el documental Buscando a Chano Pozo. Una incursión bastante breve sobre esta figura que es importante, sobre todo en el puente que se establece entre la música cubana y el jazz de los Estados Unidos. Especialistas van a ser entrevistados, personas que lo conocieron, pero sobre todo queda claro que este fue el primer músico cubano que llevó la percusión al jazz. Figuras de relieve lo atestiguan. Vamos a ver el primer fragmento. Pantana Indiscreta De acuerdo con el ambiente donde se movía, pues así actuaba. Que dicen que Chano Pozo era guapo, pues yo pienso que no era guapo, porque si reclamar los derechos que uno tiene es ser guapo, pues entonces imagínate. Era simpático vaya. Aparte de ser buen músico y buen bailador, simpático. Pero los tambores, había que contar con él siempre. Ahora, a Chano Pozo, entonces todos empezaron a entender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De regreso aquí a pantalla indiscreta. Es muy importante para las nuevas generaciones que tengan conciencia de que estos hitos de la cultura cubana existieron y crearon ese puente eterno entre la música de los Estados Unidos y la música de Cuba. Hay un libro extraordinario que muchos les recomiendo. Aquí lo tengo en mis manos. Es un libro de diccionario de jazz latino de mi buen amigo Nacho Diac, donde él, por supuesto, tiene la figura de Chano Pozo. Le dedica unos párrafos hermosísimos a su carrera y lo llama mito. Mito, sin duda, es este músico que llevó lo más auténtico de la música cubana, la que se producía en los solares, la que se producía en los carnavales, de las cuales él era compositor y animador, a la capital del mundo. Nada más y nada menos que a Nueva York. Y ahí reverdeció y ahí se hizo tan importante como en Cuba. Vamos a ver este otro fragmento donde hay un especialista que explica quién es Chano Pozo. Chano Pozo. Chano Pozo. Chano Pozo. Chano Pozo. Yo estaba en Cadena Azul. Es la etapa en que yo estoy de protagonista del espectáculo de Félix B. Cañé haciendo el Chandli Pozo. En principio conozco a Chano como músico. Era un virtuoso con los tambores en la mano, porque además Chano le sacaba percusión a cualquier cosa. Chano Pozo tenía una imaginación tremenda, además se le ocurrían cosas que a Miguelito le encantaba. Una demostración fue la música de él, como se la populariza Miguelito. Chano. Reconociéndole que era un virtuoso. Ya no solo en este caso como tamborero, sino con una imaginación como en guarachas y en cosas que iban a perdurar. Chano era música por donde quiera. Chano. 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 y y y y y y Nahue, 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 nahue ¿Qué tú haces por aquí? Vengo a ver a mi chaval que yo tengo por aquí Nahue, 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 monina Nahue, 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 nahue De regreso aquí a pantalla indiscreta en este programa que le estamos dedicando a Chano Pozo el famoso percusionista cubano que hizo historia en la isla y hizo historia por supuesto en Nueva York ahí se ligó, tenía muchos amigos y entre ellos Miguelito Valdés Oscar Luis López, un hombre de la radio en Cuba que hizo en algún momento Charlie Poe cuando Aníbal Demar no andaba muy bien con el productor original de la serie habla de esta amistad, de esta concordancia entre Miguelito Valdés y Chano Pozo cuentan que se apareció un día con su tambor a la emisora de radio CMCO que era de Luis Casas no le dio a Luis Casas la imagen de un músico y le prohibió, le dijo que no, que no lo iba a dejar allí Chano insistió pero le prohibió y como a los 5 o 6 días pues volvió Chano y Fernando Coyazo le dijo si, 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 mete mano y y ponte allí a a tocar y empezó a cantar sus números ya cantaba nahue cantaba paf, paf, te maté y esos cosas, esos números que ya él había hecho en esa época Chano no proyectaba la imagen del músico en verdad Chano daba su verdadera imagen que era la imagen del guapo, ¿no? o sea, era guaposo era una gente violenta pero era un músico era un músico, era un artista ya tenía personalidad como tal había nacido con eso y ya se proyectaba las composiciones de Chano llegaron al pueblo rápidamente a pesar de que las letras literarias no eran, eran sencillas pero ya, pues porque gustaba porque él tenía la gracia de poner unas músicas que eran pegajosas para el pueblo siempre, ya, las tocaban todo el mundo y ya, pues ¡Vai, vay! Dicen que el ping ping ping, que el pom 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 no va a cená' Dicen que el ping ping ping, que el pom 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 no va a cená' Chano Pozo y su música fueron bastante la crónica del acontecer, de lo que él vio, de lo que él sintió, de lo que pasaba. O sea, él era el cronista en su época, en esos pocos años, en esos cortos años, de vida artística, de Chano Pozo. Chano es el cronista de lo que pasa en el solar, el cronista de lo que pasa en la comparsa, el cronista de lo que le pasa a él mismo, el cronista del medio que lo rodeaba. Él fue cronista de eso. Entonces, de mis dos gardenias, yo no pude tener nunca en la mano ni 100 pesos juntos. Entonces, Chano iba a cobrar sus derechos, pero cuando llegaba allá, le daban también como a mí, como a la mayoría y como a todos, casi, dos o tres pesos. Y él protestaba, 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 hasta que un día, pues se puso bravo y dio su escándalo. Entonces, para el otro cobro del día siguiente, del mes siguiente, mejor dicho, lo esperaron desde arriba cuando subía la escalera y le dieron como tres tiros. Y yo entiendo que si eso es ser guapo, pues yo también sería guapo. Ojalá hubiera tenido yo el valor que tuvo él de subir a cobrar su derecho. Yo me recuerdo del número que él se inspiró, que fue muy famoso y es muy famoso, el número Blen, 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 que parte de la clave del show que hace esto, que decía o dice Blen, 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 Bl Por ejemplo, yo a veces que estoy inspirado y me pongo a tocar. Quiere decir que he seguido la misma línea de él. Independientemente que su número de manteca, como con tu cara es parampampin, ping-pong-pong. Porque si te lo canto es así. Con tu cara es parampampin, ping-pong-pong, ping-pong-pong. Yo te he visto con María en la puerta del celular. Quiere decir que tenía mucha inspiración. Y ya cuando después lo oí con la orquesta de DC Lepi en el jazz, pues seguí la línea también de él, en el jazz. Quiere decir que él introdujo la tumbadora en el jazz en la década del 40 y yo la tuve en la década del 50. En el próximo fragmento de este documental que está dedicado a la vida de Chano Pozo, hay dos anécdotas extraordinarias. Una de Jesús Blanco, el especialista en música, que cuenta cómo llegó a una emisora de radio comercial en su época. Primero lo rechazaron y luego volvió a insistir y sencillamente se impuso. Y también una muy singular, muy particular, de lo controversial que era Chano Pozo. La cuenta nada más y nada menos que la gran compositora Isolina Carrillo. Vamos a ver este fragmento. Música Yo conocí a Chano Pozo un año antes de su muerte. No tuvo amistad con Chano ni con el Cabito. A mí, en realidad, a Chano me caía un poco antipático. No porque tuviera razones para... Sino porque esas cosas naturales de que una persona te cae mal, mal. Chano, entre Chano y yo había una persona, no sé quién, sería otro ladrino. Entonces entra el Cabito y le toca por el hombro. Ah, Cabito, ¿cómo está eso? Dice, ¿conseguiste la manteca? Le pregunta el Cabito. Dice, no, mira, chicos, la realidad fue... Ah, yo un día antes había presenciado la entrega del dinero. Entonces el Chano le dice, no, porque cuando salí aquí a buscarla, me encontré una muchacha y me fui con ella. Y bueno, y el dinero? Dice, bueno, me lo tuve que gastar. Y no tiene tampoco la manteca. No la tengo. Entonces está bien. Entonces el Cabito se retiró dos o tres pasos. Y Chano siguió ahí viviendo. Entonces de pronto le dice el Cabito, Chano. Y cuando Chano lo mira así, lo ve que él tiene ya el arma en la mano. Entonces me recuerdo que Chano hizo un gesto como para pararse. Para ir arriba, no sé. Y ahí fue donde le tiró. Y Chano estaba muy increíble por su fama de buen tocador. Y el Cabito, pues, se le importaba a Tres Pepinos, que él fuera el mejor tocador de tambores. Y el Cabito, pues, se le quitó. Y el Cabito, pues, no se le quitó. Bueno, como he conocido Chano Pozo fue por Mario Bauta. Bueno, él y yo había trabajado en Calderón y yo le dije que necesitaba un hombre para ti, pero él no habla inglés. Yo le dije, ok, bringe él, ¿no? Anyway, up to that time, in 1947, there hadn't been any Cuban influences in our music too much. Maybe a little bit with maybe Duke Ellington, Congo, Bravo, Caravan, something like that. But there was never any concerted effort to bring afro-cuban music into jazz. En sí tenía de las raíces africanas que conforman la música cubana. La dominaba a la perfección y las trató con elegancia, con belleza indudable y sobre todo con respeto religioso. Porque él era un hombre religioso. O sea, no era evacuado, era muñangafo, casi desde niño. Pero yo era suerte de tener Chano Pozo para enseñarme los fundamentales. Y después de aprender los fundamentales, el resto de eso viene, ¿sabes? No importa lo que ocurra, eso viene bien. Llegó donde llegó, influyó como influyó y marcó como marcó en la música, en el jazz, en Estados Unidos. Y su nombre es impedecerebo, su nombre es imborrable en la historia de la música norteamericana, precisamente por tener dentro de sí todas estas raíces, por haber cultivado todas estas raíces, por haber tenido dentro de sí, de su yo, de la música que llevaba por dentro, el conocimiento de todo esto. Por eso es que Chano Pozo logra hacer lo que logró hacer. Chano Pozo, en definitiva, era un joder cubano en el campo de la música y en el campo de los afrocubanos. Creo que el documental, estarán de acuerdo conmigo, que el documental Buscando a Chano Pozo encuentra realmente aristas de la compleja personalidad de este gran músico cubano que hizo historia, tuvo una carrera muy breve, pero que hizo historia tanto en Cuba, en La Habana principalmente, y en Nueva York. Estableció ese punto clave para el jazz latino. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima pantalla indiscreta. El caracol dice que yo soy A8. ¿Tiene el papel detrás de la puerta?